hola cómo están bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal y a un nuevo vídeo hoy en este día les traigo este maquillaje inspirado en una vaquita ya saben que está súper en tendencia y también quiero decirles que no vengo sola vengo acompañada con unas chicas hermosas así que bueno estamos en una colaboración para hacer este maquillaje pues inspirado en esta vaquita así que pues les voy a dejar por aquí un videito de ellas para que las conozcan y pasen a ver su vídeo cuando terminen de ver el mío y bueno si no estás suscrita o suscrito te invito a que te suscribas y también que le des clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te lo notifique y ahora sí comenzamos chicas vamos a comenzar este maquillaje inspirado en una vaquita y pues como dice ahí la canción la vaca muy la vaca muy la triste vaca tengo una vaca lechera y como ven yo puedo encontrar esta camisa que pues le queda muy bien a este maquillaje voy a estar haciendo mi ceja y últimamente ya saben que me encanta cómo queda mi ceja con esta paleta esta es una paleta de sombra voy a estar difuminando lo que viene siendo aquí al principio de nuestra ceja para que no quede así como que muy muy marcada sino que quede bastante natural en esta con este corrector en tono satín voy a estar haciendo lo que viene siendo limpiar mi ceja y también voy a estarlo aplicando en lo que viene siendo todo todo el párpado de nuestro chicas como pueden ver ya tengo la ceja realizada ya tengo el corrector aquí en el párpado para que iguale el tono ahora lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando este delineador en lápiz es blanco este es de la marca unique por si alguna de ustedes les interesa y lo que voy a estar haciendo va a ser como hacer un delineado más o menos aquí lo van a ir viendo voy a estar haciendo como un eyeliner más o menos así y de ahí me lo voy a llevar para acá lo que viene siendo por toda nuestra 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 cuenca y después eso lo voy a pasar a rellenar obviamente con un crayón blanco pero lo que estoy haciendo primero es como marcar la silueta ok chicas una vez poniendo todo lo que viene siendo el corrector blanco que utilice un jumbo ahora lo que voy a hacer es difuminar súper bien este color este jumbo y lo que voy a estar haciendo es aplicarle una sombra voy a estar tomando esta sombra que prácticamente viene siendo como la más blanquita y la voy a estar aplicando a toquecitos ok ahora lo que vamos a estar haciendo pues es dibujar las manchitas que tiene la vaca como estas manchitas que ven ok así va quedando nuestro este maquillaje por la vaquita ya saben que está súper de tendencia y también esta pues ya saben que es una colaboración pero esta vaquita va a ser un poquito como brillosita esta vaquita le gusta el brillo así que voy a estar aplicando este delineador en toda la línea de arriba y en esta parte de aquí para darle un toque más de vaquita coquetona voy a estar aplicando este delineador blanco en lo que viene siendo la línea del agua para que nuestro ojito se vea un poquito más lo que viene siendo la parte de abajo de los ojos voy a estar tomando este café que se llama for right de la paleta 1 y lo voy a estar aplicando todo todo aquí donde está nuestra pestaña vamos a hacer unos ojos de vaquita super coquetos ahora con este mismo delineador que hicimos todas las rueditas manchitas negras vamos a estar haciendo un delineado en esta parte de nuestro ojito ese delineado que va como de piquito o triangulito como le llamen ustedes ahora voy a estar aplicando estas pestañones que se ven súper hermosos más en este tipo de maquillajes así como pues dramáticos en este caso pues es este de la vaquita voy a estar colocando rimel entre mi pestaña natural y la pestaña postiza para que se junten ok chicas lo que voy a hacer ahora es que me voy a estar aplicando mi corrector mi base mi primer bueno en fin todo lo que va en el rostro y regreso con ustedes para ponernos juntas el labial y mostrarles este look ya completo en pues honor a este animal lo prometido es deuda y volví aquí volví con este splash voy a estar colocando este labial es un color como coralito rosita ustedes pueden poner el labial que más les guste yo voy a estar probando este así que lo voy a aplicar y ahorita regreso bien chicas y así es como ha quedado este maquillaje que está súper en tendencia por instagram y por todas las redes sociales así quedó mi recreación de la vaquita espero que les guste mucho y también que pasen a ver a las otras chicas que están en colaboración conmigo en este maquillaje de la vaquita pues que está súper en tendencia la verdad a mí me encantó yo me hice dos moñitos ahí como a figurar que son las orejitas de la vaca y bueno espero que les haya gustado mucho si es así ya saben regálenme una manita arriba déjenme saber en sus comentarios y cuídense mucho que dios las bendiga y nos vemos en el próximo vídeo si dios padre no los permite bye y